Gracias a ti. Quiero dejar algo muy claro, muy claro. Que si estos dos hijos de Zepilín tienen licencia de luchador, o se dediquen a payasos o a luchar. Porque esa es una empresa seria, donde yo vengo a dejar todo lo que he aprendido a través de tantos años, no para ponerme con ese par de payasos. ¿Por qué? Les digo esto. Porque acá, señor, usted en Monterrey, usted en Monterrey, ¿qué es la conferencia piratólica? Aquí tengo los papeles donde se habla. Sí, por eso. Pero eres luchador o eres payaso. ¿Sí? Si eres luchador, ponte tu máscara y ponte tu equipo. Y tú en Monterrey te metiste en una lucha donde yo estaba, que estaba el santo, y tú te metiste sin permiso, te metiste a mi lucha y me diste un favor. Sin permiso. Y eso no se le hace. Es una falta de respeto. Subirse al ring. Yo nunca me meto a tu show. Y si a esas vamos, quieres luchar, súbete al ring. Ahí están tus dos jotitos estos. ¿Qué quieres que luchen? Ponlos conmigo. Se está anunciando que es un espectáculo familiar. Sí, por eso. Pónganse a las cámaras. ¿Se ve? ¿Quién está? ¿Un poco de aquel lado? Gracias. Eso que recuerdas, ahí en Monterrey, si tú ya lo recuerdas, sí, pero no me toques. Tampoco me toques. ¿Por qué? Es un espectáculo familiar. Si tú te metes conmigo, entonces va a haber roca. Si yo me las comunio a este show, se pillí la primera parte, lucha libre la segunda. Pero yo no estoy con los rudos. Estoy con los técnicos. No te estoy tocando. ¿Viste? Ok, ok. Está bien. Me parece perfecto. Hasta ahí está bien. Bueno, es lo que no me gusta. Pero mis hijos no son maricones. Ok. No son maricones. No vuelvas a ofender. Bueno, ok. ¿Por qué no te lo demuestren? Si dices que no son maricones, así va a ser. Oye, es una conferencia. Se va a hacer en la lucha. No, no, no. Solo, no. No, no. Eso va a hacer en la lucha. ¿Qué es eso? ¡Este quieto! ¡Este quieto! ¿Qué pasa? Oye. ¡No eres payaso, cabrón! ¿Por qué no me los puedes? ¿Y una vez te llevas? ¿Por qué no los programas contra mí? ¿Y contra la sábica y un par de fotos?